Tengo que informar algo muy relevante, que entiendo requiere más información y más aclaración, lo que se dará a través de expertos, medios de comunicación, en las horas y días siguientes. Pero el comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud, que está constituido, como se sabe, por saludistas, epidemiólogos, infectólogos de primer nivel, totalmente transversal desde el punto de vista académico, político, ha hecho una recomendación en el sentido de un cambio de la definición de lo que entendemos por casos de coronavirus para el mejor enfrentamiento de la pandemia en la situación que está hoy. El Consejo Consultivo toma muy en consideración información que también es pública, que significa en la práctica que el único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. Vale decir, en la práctica, toda persona que tiene una infección respiratoria originada en un virus es muy improbable que esa infección se deba a otro agente sino a coronavirus. que el único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. El único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus.